Mi gran problema en este mundo son las mujeres ¿Quién las entiende? ¿Quién las comprende? ¿Qué es lo que quiere? Y ya saben a ciencia cierta lo que trae su corazón Si es cariño, una aventura o si es amor ¡Mujer soltera! Mi gran problema que aunque no quieran me gustan tanto Son tan hermosas, tan validosas, pero las amo Y cada una a su manera hace vibrar mi corazón Si no es por ellas que va a causarnos dolor y amor Siempre será lo que ahora son las reinas en el corazón Con las mujeres lo más hermoso del amor Y de la flor siempre será lo que ahora son Con la piel amarga que le pide por el corazón Lo más hermoso que nos ha mandado Dios Mi gran problema que aunque no quieran me gustan tanto Son tan hermosas, tan validosas, pero las amo Y cada una a su manera hace vibrar mi corazón Y cada una a su manera hace vibrar mi corazón Aunque son bellas son las reinas en el corazón Aunque son bellas, son las despinas Siempre será lo que ahora son Siempre será lo que ahora son Lindas mujeres lo más hermoso que nos ha mandado Dios Oh, 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 oh Gracias.